WhatsApp web, la única forma de leer mensajes de alguien más sin dejar rastro, foto, unsplash no es por quererlos asustar pero llamen a los vecinos y despierten a los niños. Si uno de tus temores es que alguien se ponga a espiar tu chats de WhatsApp será mejor que prestes atención porque nuestros amigos de 1-0 encontraron dos formas de detectar si eres víctima de un espía. Véase pareja, detalle, mamá, papá, similares y anexas, 1-0 advierte que los casos más comunes en los que alguien se pone a espiar chats de WhatsApp es cuando el espía es una persona cercana que tiene acceso a tu celular así que aguas con esos amigos, familiares o con tu pareja. La forma más común de espiar chats de WhatsApp es a través de la versión para escritorio de esta aplicación. En este caso, para que alguien tenga acceso a todos tus chats solo deben escanear el código de barras desde tu celular y PUM podrán ver toda tu información en su computadora. ¿Cómo espiar WhatsApp sin que me descubran? Foto o unsplash La solución para estos casos es sencilla. Cada que tu cuenta inicia sesión a través de WhatsApp Web, la app te mandará una notificación en la que te indica que el servicio se está usando en una nueva computadora y un segundo mensaje en el que te señalan que WhatsApp Web está activo. Si quieres revisar cuántas computadoras tienen acceso a tu cuenta de WhatsApp, debes seguir los siguientes pasos. Abre tu app, ve a la parte de ajustes, da clic sobre WhatsApp Web, revisa las sesiones que están abiertas, si no reconocer. Alguna, haz clic sobre ella y elige la opción, cerrar sesión. En la segunda forma de espiar chats de WhatsApp es más probable que te des cuenta que alguien anda de metiche en tus conversaciones, nos asegura 1-0. Este método consiste en que alguien te pida tu teléfono o aproveche cuando no lo tengas a la mano para abrir una sesión desde otra cuenta de WhatsApp con tu número telefónico. Una vez que lo hacen, tendrán que esperar a que les llegue un mensaje de texto con un código de confirmación para activar tu cuenta en otro dispositivo. El problema aquí para quienes quieren espiar chats de WhatsApp es que la app se cerrará de manera automática en el celular original, por lo que la víctima se dará cuenta de inmediato. Sin embargo, en cuestión de minutos tendrán acceso a tus conversaciones o, peor aún, pueden usar este proceso para cambiar el número de tu cuenta y crear un problema más grave, pues hasta que no le demuestres a WhatsApp que la cuenta fue robada no podrás recuperarla. Para evitar estos casos, la recomendación es activar la verificación en dos pasos y aquí van los pasos para que lo puedas hacer. Abre tu app, entra a Ajustes, da clic en Cuenta, Selecciona, Verificación en dos pasos, y dale clic en Activar. Con información de El Universal, WhatsApp Web, ¿Cómo espiar WhatsApp sin que lo descubran pareja a celos infidelidad WhatsApp? ¡Suscríbete al canal!